que pasa baños bienvenidos a otro vídeo mañico 360 hoy os traigo un vídeo con un truquito para que os podéis meter en el garaje de vuestra casa y eludir a la policía es un truco muy sencillo es una tontería probablemente mucho ya lo habréis visto por ahí ya lo sabíais pero bueno lo quería subir porque llevo un par de días instalando mi nuevo ordenador y no he subido ningún vídeo ni nada y voy a aprovechar para subir otros trucos sencillitos que hay ahora a ver qué tal sale de calidad de imagen a la que tengo un ordenador que captura mejor y bueno eso ya me lo diréis lo primero como veis ya como veis es ponerme las estrellas esto lo podéis hacer viniendo un coche conduciendo como queráis a ver de audio que tal está haciendo pruebas también a ver si se oye mejor este audio que acostumbro a usar normalmente me parece que se me oía mucho respirar y demás y nada el truco muy sencillo lo va a aplicar ahora rápidamente aunque lo voy a hacer dos veces para que lo veáis pero el truco está sencillo como acercaros a la puerta meteros a una misión y salido de la misión como veis voy para la puerta abre una misión cuando te metes a la misión de este te hace pagar para quitar está la policía y según acepta la misión te mete y arranca la misión cancelas la misión y apareces dentro del garaje te devuelven el dinero las estrellas las mantienes pero ya está dentro del garaje ya he evitado a la policía y esto mismo os digo si ven y con el coche lo podéis hacer también aunque igual no sale tan bien pero andando ya veis que funciona perfectamente voy a repetirlo para que lo veáis como todavía no me han quitado las estrellas voy a aprovechar y dejar y me fuera otra vez como veis aquí todavía mantengo las estrellas aquí ya parece que me ven así que me acerco a la puerta veis que no me deja entrar sacó el móvil llamo a la misión pago 600 por entrar sale la cinemática de que entras pero pum arranca la misión ahora cancelamos la misión y automáticamente estamos dentro del garaje pues nada este ha sido el truco de hoy espero que os haya gustado un saludo de mañico 360 un like si os ha molado el vídeo suscribiros si os apetece y no lo estáis en el canal y nos vemos en próximos vídeos adiós